Bueno, yo soy Sido Veracruz, soy consultor urbano, uno de los fundadores del movimiento FairBnB en Amsterdam, que es la ciudad de Residuo, desde hace 5 años. Bueno, yo soy de Alicante, pero vivo allí desde 2012. Bueno, el taller se llama El Efecto Airbnb y analiza los datos de la plataforma Airbnb en San Sebastián. Y bueno, es muy importante tener en cuenta a la hora de analizar esos datos, qué repercusión tienen en la ciudad y qué repercusión pueden tener de cara a la futura regulación que se pueda hacer en la ciudad de Donostia en cuanto a esos datos. Yo traigo un poco la parte más teórica en cuanto a esto, en cuanto a regulación, afección urbana y también, bueno, por la comparativa que ya tenemos de Amsterdam, que estamos con el tema ya desde hace unos años, pues un poco, digamos que estamos, hemos visto ya problemas que en otras ciudades van a llegar. Y bueno, la verdad es que ha sido una historia porque realmente veo que la percepción del tema Airbnb en Donostia está realmente en unos pasos, digamos, como muy 2010, pero los efectos son muy del 2017. La cantidad de pisos y la afección que están teniendo en algunos barrios ya se puede notar, como en otras ciudades todavía no se nota. Airbnb somos un colectivo de instituciones y un colectivo internacional, de instituciones y voluntarios de momento, comenzando el movimiento que busca encontrar, digamos, la mejor plataforma de alquiler vacacional entre particulares. Y bueno, somos gente de muchas ciudades de Europa y Nueva York y estamos en colaboración con varias ciudades para crear plataformas que se adapten a las necesidades de la ciudad y que sea una plataforma que sea propiedad, una plataforma cooperativa que sea propiedad de los usuarios.